Como obrero aprobado. Hola amigos, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de estar aquí con esta enseñanza tan padrísima que está en la Palabra de Dios. Pon mucha atención. Esta palabra está en 2 Timoteo 2, del 15 al 26. Te invito a que en casita, con tus papitos, con tus abuelitos, con tu familia, puedes leer esta gran historia que trata de un obrero aprobado. Yo te voy a dar algunos puntos que están, por ejemplo, en el 15, 16, 19, 22, 24 y 25. Pero bueno, quedémonos con 2 Timoteo 2, 15. Pon mucha atención. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la Palabra de Verdad. Ay, amiguitos, esta palabra está padrísima porque nos motiva, nos insta a que procuremos diligentemente, o sea, con sabiduría, con inteligencia, que procuremos, hagamos nuestro mejor esfuerzo para presentarnos con Dios, es decir, cuando muramos, que nos podamos presentar con Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. ¿Te ha pasado que de repente tu papito está viendo que hiciste algo malo? O tu mamita te está viendo que hiciste algo malo y llegan y dicen, ¿qué estás haciendo? Y tú así de, ya me cacho. ¿Te ha pasado? O cuando en un examen estás sacando un acordeón o estás copiando o estás haciendo las cosas mal. O deja tú del examen, que en vez de estar haciendo lo que tienes que hacer, te pones a dibujar en la hoja. En vez de tomar el dictado de la mis, te pones a dibujar y haces bigotes, haces una flor y cosas así. Y de repente ya tienes a la misa aquí parada y tú dices, ¡ay, ya me cacho! ¿Te ha pasado? Pues bueno, que así no nos suceda cuando lleguemos delante de Dios. Es decir, que cuando lleguemos con Dios, podamos presentarnos confiados, tranquilos, de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y, ¿sabes? Dice, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad, amiguito? A ver, pues sí, nuestra Biblia es la palabra de verdad. Aquí es una gran enseñanza, es un manual. Ay, yo digo que es el mejor, mejor, mejor libro del mundo. ¿Sí o no? Está padrísimo. Aquí puedes aprender cómo ser un mejor hijo, cómo ser un mejor padre cuando crezcas, cómo ser un mejor joven, cómo ser obediente, cómo ser un buen empleado aún, o cómo ser un empresario. Aquí te enseña todo. Fíjate, a los empresarios les enseña cómo tratar a sus empleados. Y a los que están empleados les enseña cómo trabajar diligentemente, te enseña cómo ser, si eres niña, pues te enseña cómo podemos ser mejores esposas, mejores ayudas idóneas, mejores jovencitas, mejores niñas. O sea, aquí nos enseña de todo, a los maestros, le enseña a los pastores, a los maestros. No, este libro de verdad vale oro, amiguitos. No hay nada más valioso que este libro, porque este libro tiene poder. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es poder para el que cree. Sí, tú tendrás amigos o conocidos que dicen, ay, ¿la Biblia qué? O sea, ¿la Biblia qué? Es cualquier libro, lo escribieron hombres. Sí, pero porque no han descubierto que este libro es sagrado, tiene tal poder, amiguitos, en nuestra vida, que puede transformarnos, puede transformarnos y hacernos pasar de la oscuridad a la luz. Entonces dice, procura con diligencia, o sea, inteligentemente, presentarte a Dios aprobado, como obrero, o sea, como trabajador, como siervo, que no tiene de qué avergonzarse cuando venga su amo y le pidas cuentas de qué hizo, ¿verdad? Que usa bien la palabra de verdad. Oye, amiguito, te invito a que uses bien la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad. Esta es la palabra poderosa que nos va a transformar. Si podemos poner en práctica todo lo que aquí está, cuando lleguemos con Dios nos vamos a presentar aprobados. Y nos van a poner una palomita, tarán, o nos van a poner un 10. No sé cómo hace el 10 tu mis, pero a mí me encantaba ver mis libretas que tuvieran 10. Oye, porque cuando tenía calificaciones horribles, o cuando tenía un sello de perica, platicona, mal hecha, cualquier cosa, ay, sí se siente bien feo. Y luego que tengas que llegar con tu mamita y presentarle, los papitos nos ponemos tristes. Los papitos siempre queremos bien ver que nuestros hijos están aprovechando, que están siendo diligentes, obedientes. Eso es lo que queremos. Imagínate si los papitos queremos ver ese tipo de cosas, pues más Dios. Dios quiere que nos presentemos aprobados. Así que, amiguito, lee por favor todo Segunda de Timoteo 2, del 14 al 26. Léelo en tu casita porque tiene una enseñanza realmente poderosa. Hablando de poderosa, hasta se me escuchó como la canción de poderoso, de Ami Yandi. Si no la conoces, puedes buscarla en YouTube también. Bueno, amiguitos, pues ¿qué les parece que cerramos nuestros ojitos y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que guarde esta palabra en nuestro corazón? Que podamos diligentemente presentarnos ante Dios aprobados, sin tener nada que avergonzarnos. ¿Sí? Cierra tus ojitos. Papito lindo, muchas gracias porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia es infinita. Gracias, Padre, porque tu bondad nos alcanza. Y gracias por esta enseñanza. Yo te pido que me hagas fuerte. Fortalece mi corazón. Fortalece mi mente. Dame fe en todo tiempo para ser un obrero aprobado delante de ti. Que siempre pueda poner en práctica tu palabra de verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y también te pido que me ayudes a compartirle a los demás de tu amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amiguito, pues hoy tenemos un gran reto. Tratemos, tratemos, tratemos siempre de presentarnos aprobados delante de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas un gran día. Recuerda, amiguito, que estamos destinando una ofrenda para los misioneros que están en todo el mundo. Acércate a tu iglesia local y pregúntales a qué misionero están apoyando. Y destina una cantidad para que mensualmente tú puedas colaborar con esa gran misión. Porque ellos están anunciando las buenas nuevas de Jesús. Que Dios te bendiga. Bye.